Un pasado y una historia que jamás olvidarás Un recuerdo que ha quedado impregnado en cada parte de tu piel Te juro que olvidarme no vas a poder Lamentarás toda tu vida haberte ido de mí Porque tu historia fue conmigo y eso no va a cambiar Recordarás aquel momento cuando te hice feliz Y aunque otros brazos y otro cuerpo te acaricien Sentirás como el recuerdo de mis besos te persigue Porque yo estoy para ti más que un amor de tu pasado Más que un simple recuerdo de mil noches a tu lado Y aunque ya no quieras verme más Vas a recordar que me decías Ay amor, cuánto te amo Y aunque quieras olvidarme con tus nuevas aventuras Seguiré siendo en tu vida el dueño de tus locuras Un día vas a querer volver No vas a poder desprenderte de mi vida De eso no tengas dudas Es que tu corazón, tu mente y tu suave piel Saben muy bien que solo yo te quito el frío Y aunque lo niegues y tu orgullo no te deje ver Tu historia fue conmigo Porque yo fui para ti más que un amor de tu pasado Más que un simple recuerdo de mil noches a tu lado Y aunque ya no quieras verme más Vas a recordar que me decías Ay amor, cuánto te amo Y aunque quieras olvidarme con tus nuevas aventuras Seguiré siendo en tu vida el dueño de tus locuras Un día vas a querer volver No vas a poder desprenderte de mi vida De eso no tengas dudas Es que tu corazón, tu mente y tu suave piel Saben muy bien que solo yo te quito el frío Y aunque lo niegues y tu orgullo no te deje ver Tu historia fue conmigo No vas a poder desprenderte de mi vida